El corazón, el símbolo del amor. Cada vez hay más gente que considera que el corazón no es un simple órgano que sirve para llevar sangre al resto del cuerpo, sino que es algo más. El Instituto Hadmat lleva años investigando la relación que hay entre el corazón y la mente. Nos dicen que el corazón tiene mucho que ver con cómo percibimos todo, con lo que nos emociona y sobre todo con nuestra intuición. Otra cosa sería esa intuición de dónde viene. En lo que se conoce como fight o flight, la reacción de lucha o huida, vemos que el cuerpo reacciona ante algún previsto mucho antes que pueda hacerlo el cerebro. Bueno, han sido muchas las culturas que han dado especial importancia al corazón. Así que vamos a ver qué nos dice el hinduismo de este órgano. Vamos a verlo. En el hinduismo, el corazón es donde está nuestra alma. Así que es muy importante. Ahí está lo que realmente somos. Dice que el corazón es el enlace entre el cielo y nosotros y donde podemos experimentar a Brahman. El hinduismo nos explica que como el alma reside en el corazón, ahí es donde reconoceremos a Maya, el engaño y la dualidad. El camino es dejar de sentir con la mente y hacerlo con el corazón. En el corazón está el cuarto chakra, Anahata, que está simbolizado con una flor de loto que nos habla de la espiritualidad. En el budismo nos hablaría de la iluminación. Y en su interior está el Satkona con sus dos triángulos, Shiva y su esposa Shakti, la unión y la fuente de toda creación. En ciertas escuelas de pensamiento, estos dos triángulos simbolizan el 6, que nos recuerda la unión del mundo espiritual con el mundo material. Justo lo que dice el hinduismo. En una ocasión, una mujer muy espiritual le contó que había pasado gran parte de su vida estudiando e investigando la realidad de la vida, la realidad del alma. Se preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué es esta vida? ¿Qué pasa cuando mueres? ¿Por qué siento que cuando mueres esto no se acaba? Ella hizo un largo camino, con numerosos cursos, lecturas, viajes... Evidentemente no se arrepentía de esa trayectoria, pero supo al final que todo era más sencillo. Todas las respuestas están en el corazón, el lugar donde reside nuestra alma. ¿Dónde exactamente? Si hablamos del corazón físico, siempre nos han hablado que tiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Según me decía esta mujer, existe una quinta cavidad, la cual se cierra justo cuando el alma entra en el cuerpo. Con el primer aliento, cuando el niño toma la primera respiración, esa cavidad acoge el alma y se cierra. Ya no volverá a abrirse hasta el momento de la muerte. Con el último suspiro, la cavidad se abrirá y dejará salir el alma, que se dirigirá hacia la parte alta de la cabeza y desde allí saldrá definitivamente del cuerpo. ¿Qué nos da la vida? La respiración, el aliento y es el corazón el que se encarga de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Ya decía el antiguo sabio Sankara que el corazón tiene cinco aberturas, a través de las cuales viajan cinco tipos de respiraciones, las cuales mantienen el cuerpo vivo. Quizá una de esas cinco aberturas que nos habló Sankara es la quinta cámara a la que hacía referencia nuestra amiga. En los Upanishads se dice que el corazón es la cueva donde reside el ser, el Brahman, la morada de todas las cosas. Es el mismo cielo y nos conecta con el mundo de los sueños. Por ello, al no ser de este mundo, solo a través de él podrás alcanzar el mundo supremo. El Chandotya Upanishad lo dice muy claro. El ser reside en el corazón. ¿Dónde está el yo? Está dentro. Este Upanishad nos recuerda que de nada sirve que mires al cielo buscando a Dios o buscando esa respuesta que buscas, sino que debes mirar dentro. Ahí experimentarás el ser. Y ahí está la respuesta. El hinduismo nos dice también que ahí está la inteligencia y las percepciones. Se dice muchas veces que la mente nos engaña constantemente, pero el corazón no. Y del Mundaka Upanishad nos viene la idea de que el corazón debe estar tranquilo y debe ser puro para encontrar la liberación. Así que, como nos dicen los Vedas, en el corazón está el ser, así que siendo conscientes de ello, podremos avanzar en nuestro conocimiento. La mente sería como nuestro disco duro, como un receptor, no solo es importante recibir conocimiento a través de ese receptor, sino que lo importante es poner lo aprendido en práctica. Ese es el único camino hacia la sabiduría, hacia reconocer nuestra conciencia y nuestra identidad real. ¡Gracias!